Tenemos a nuestra experta en finanzas, obviamente, Elaine King. Bienvenida, que siempre vienes a salvarnos a los hombres también de las mujeres que nos están oprimiendo. Ay no, qué víctimas. No es cierto. Feliz de estar con ustedes y hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, justo en el mes de la mujer. Bueno, hay muchísimos mitos, ¿no? ¿Cuál es el mito número uno? El primer mito es ser, es mejor ser pobre, pero honrado, que rico y perverso. ¿Tú qué prefieres ser, por ejemplo? ¿Tú qué prefieres ser? ¿Pobre pero honrado o rico y perverso? Yo prefiero ser rica y perversa. O sea, y la humildad, ¿no? Porque al final con el tiempo me puedo rehabilitar y puedo ser rica y santa. Uno nunca sabe, mija. Hay que ser pobre pero honrado, ¿no? Es mejor porque va del alma, va de que estás haciendo algo positivo, ¿no? Bueno, un mito es una creencia limitante. Es una creencia que la gente piensa que es verdad, pero no es verdad. Porque hay personas que tienen mucho dinero y son muy buenas. Como por ejemplo, digamos que Angelina Jolie es una artista que hace mucho con su dinero. Ayuda a los niños, ayuda a las comunidades, no solamente se lo queda para ella, ella, ella. Para viajar, para tener unos vestidos caros. No, también, pero la importancia es de dónde vas a destinar tu dinero. Claro. Entonces, si el dinero lo ves como algo positivo, algo que puede cambiar al mundo, algo que puede impactar a la gente, bienvenido sea el dinero. Y hay gente pobre que es extremadamente injusta y hace cosas que no son correctas. Claro. Entonces, esa creencia yo creo que venía de antes, de que la gente a veces usaba el dinero para poder manipular a las personas. Y no, ahora ves que gente tiene dinero y puede ayudar y puede cambiar el mundo. Así es. Hay otro mito por ahí que dicen que, bueno, que el presupuesto sirve para controlar a la gente o para manipular un poco también. O sea, si tienes, te dicen, bueno, te doy tanto presupuesto y con eso te manipulan, ¿no? No te salgas de ahí porque te controla. ¿Eso pasaría más como entre marido y mujer? Sí, o también, por ejemplo, si queremos ir a, también, queremos ir a vacaciones. Ah, pero tenemos un presupuesto. Ah, entonces no. No, con presupuesto yo no voy. La gente a veces puede pensar que el presupuesto es algo limitante y el presupuesto no es así. El presupuesto es algo que te da mucha libertad. Yo tengo una pareja ahora que se está andando de viaje y me dicen, Elaine, cuando yo regrese de viaje, veamos cuánto vamos a gastar. Y va a ser, ¿quién? ¿Quién va a jalarle los pelos a quién? Pero no es así. Antes de ir de viaje, siéntense juntos y digan, a ver, tenemos 500 dólares, tenemos 100 dólares y vamos a gastarlo en esto, en esto, en esto. Y ya no van a haber sorpresas y ya se pueden disfrutar de sus vacaciones esquiando, sus vacaciones haciendo lo que quieren hacer. Es como yo, tenía 20 dólares y me los gasté en pura comida colombiana y empanadas para toda la producción. Ay, por favor. Ahí demuestro que soy una persona con un buen corazón porque le traje empanaditas colombianas a todo el mundo. Con mis 20 dolaritos que pedí. Pero la diferencia, pero aquí es que ella se salió del presupuesto porque solo le dimos 5 para que las compara y gastó 20. Yo puse el resto de mi bolsillo. ¿Cuál sería el tercer mito? El tercer mito habla ya de unas cosas que, ¿cómo se llama? Bueno, el tercer mito es algo que... Cuando compramos con descuentos, sí. Claro, entonces es algo que todos nosotros a veces pensamos cuando vamos a las tiendas. ¿Es bueno? Comprar el descuento es ahorrar. Ok. Depende, depende. Pero si compras por comprar porque está en descuento ya te está saliendo del presupuesto. Exacto. Eso va de la mano con las tarjetas de crédito porque cuando uno compra con tarjetas de crédito no siente que está gastando el dinero, ¿no es cierto? En cambio, si calculas el interés y ves que ese vestido te va a salir el tres veces más caro, es importante... ¿Ya escuchaste? Comprar... Pero es que mira, yo fui muy inteligente a la hora de comprar ahorita porque yo fui a comprar empanadas, una picada y me dieron una libra de morcilla gratis por haber gastado 20 dólares en las empanadas. Ah, muy bien, pero eso no es un descuento, eso es algo adicional. Exacto. Un bono es perfecto, pero un descuento, por ejemplo, en noviembre cuando hay unos descuentos increíbles o terminada la temporada y dices, ay, mi tienda favorita está en descuento, tengo que ir, tengo que comprar algo de todas maneras, sí o sí. Entonces, lo que un experto recomienda, o yo también concuerdo, es que lo pones en tu carrito y lo vas a pensar y lo vas a decir, lo quiero o lo necesito. Como dijo nuestra querida Luisa, lo quiero o lo necesito. Vete todo en el carrito y lo quiero o lo necesito. No vale de que lo voy a devolver, porque el tiempo que uno se demora en devolver las cosas es tiempo tuyo que puedes producir, que puedes estar con tu familia. Entonces, no compremos pensando en que vamos a devolver, simplemente piensa antes de pagar. Tú siempre piensas que te lo vas a quedar y siempre te lo quedas. Yo estaba en mi mente con la imagen de que tú estás con el vestidito y uno dice, mi amor, es que me gusta. El marido te dice, no, pues que no lo necesitas. Claro, si tú sales con ese vestidito y ves esas piernas, le dices, te compras todo. Y gastas muchísimo tiempo peleando con él porque no te compró el vestidito que te gustaba. Yo te compraría los que quisieras, mija. Pero bueno, las tarjetas de crédito, ¿qué tan importa? ¿Es bueno pagar con la tarjeta de crédito o nos deberíamos de abstener a utilizar las tarjetas? La tarjeta de crédito es un método para no tener que cagar efectivo. Solo si tienes el efectivo en 45 días. Si no tienes el efectivo en 45 días, ya agrégale que ya no es descuento porque el 20% de interés que no pagas en una tarjeta es el 20% que quizás te podías haber ahorrado en comprar algo en la tienda. Entonces, yo generalmente lo que recomiendo es tener dos tarjetas, uno para tus gastos fijos y uno para tus gastos variables. Los fijos son todo lo de la casa, etcétera, todo lo necesario, ¿no, Primera? Y lo variable es algo que sale del presupuesto. Pero tienes que tener ese efectivo en 45 días porque si no tienes ese efectivo en 45 días, te pasas un centavo, la tarjeta te empieza a cobrar interés y eso es un arma de doble estilo. Mejor si no tienes el billete, ni compres. Vamos a la pregunta del millón, a la conclusión de este asunto. Ahí vas. ¿Quién gana? Ahí vas. ¿Quién definitivamente son mejor en las finanzas, los hombres o las mujeres? Si tenemos para escoger, si tenemos para escoger, hay que dividir y conquistar porque los hombres y las mujeres somos buenos en diferentes cosas. Los hombres son buenos inversionistas cuando se viene a largo plazo porque ellos van a tener menos, digamos, no sé, no van a pensar en muchas cosas antes de poner el dinero y arriesgarlo. Las mujeres somos mejores en tomar decisiones a corto plazo porque nosotras estamos programadas para ser multifacéticas. Y en arriesgar, son muy arriesgonas. En inversiones no necesariamente, y estoy hablando en base a estudios que dicen, por ejemplo, si los hombres y las mujeres invirtieron en el mercado, ¿quién ganó más? Los hombres, porque los hombres no pensaron en el riesgo que estaban tomando y de chiripa quizás, o no sé, ganaron. Y las mujeres no, porque las mujeres piensan en que, y mis papás, y mis hijos, y mi esposo, y mis hermanas, piensan en los demás y no toman ese riesgo necesario. Pero la verdad de las verdades es que nosotras las mujeres vivimos 10 años más que los hombres, entonces nosotros tenemos que ser un poquito más arriesgadas al frente de nuestras finanzas. No solamente eso, sino que a las mujeres que están escuchando y que no están tomando el mando de las finanzas en la casa, lo más probable es que van a tener ese mando porque vamos a vivir más que los hombres. Entonces, nos conviene estar involucradas en las finanzas de la casa. Así es, hay que hacer equipo definitivamente, entonces, no nos dividamos. Si tienen para escoger entre hombres y mujeres, usen los dos, porque hacen mejor equipo. Bueno, ya está. Muchísimas gracias nuevamente. Y nosotros aquí, pues, vamos a ser equipo, ¿no? Vamos a invertir. ¿En qué invertimos? Tú inviertes y tú decides en las decisiones. Ay, eso me encanta. Me encanta tomar decisiones. Yo trabajo y tú gracias.